Que difícil se siente que tú corras la vida mía Detenerte y no tenerte un laberinto sin salida Que castigue en este loco que muere lento Condenado a perpetuo por desear tu cuerpo Es lamentable que lo sepas y que seas conocedora De que haces conmigo lo que quieras Tengo un crush, contigo tengo un crush y me siento solo Contigo tengo un crush, contigo tengo un crush y no se manejarlo Siento que es obsesión, no puedo contenerme y no me controla La vida se me nubla Tú me haces redundante con este deseo que es constante Árbol con bojas secas de ti tan sedienta De ti necesitan para recobrar su color Y tú explorando, caminando el mundo Ciego mi planeta porque tú vas de flor en flor Yo estoy consciente que me hago daño yo mismo Que mi enemigo es mi mente, desvelado por pensarte Así tú me tienes Contigo tengo un crush, contigo tengo un crush y me siento solo Contigo tengo un crush, contigo tengo un crush y no se manejarlo Siento que es obsesión, no puedo contenerme y no me controla La vida se me nubla, tú me haces redundante con este deseo que es constante No puedo ver a otro hombre que se mantenga a tu lado Y que mencione su nombre y te lleve de la mano Esta hijueputa de la calle se doble y se desploma Sintiendo debilidad, siendo paciente en tu droga Eres tú mi metadona, en mi alma la custodia Esta bestia se vella vuelta y la bella que destroza Con mi cuento, siendo el tentamento Quien era lo habitual de lo que es vivir tu propio infierno Que se va y ven, que no tiene fin Estoy muriendo por ti, eres mi cárcel, de ti no puedo salir Que difícil se siente que tú corras la vida mía De tenerte y no tenerte un laberinto sin salida Que castiguen a este loco que muere lento Condenado a perpetuo por desear tu cuerpo Es lamentable que lo sepas y que seas conocedora De que haces conmigo lo que quieras Tengo un crush, crush, crush Contigo tengo un crush y me siento solo Contigo tengo un crush, crush, crush Contigo tengo un crush y no se manejarlo Siento que es obsesión No puedo contenerme y no me controlo La vida se me nubla Me hace redundante con este deseo que es constante Y a mi quien me saca de este círculo vicioso Del cual no puedo salir Me siento preso en la cárcel En la cual La que me condena eres tú Tú eres mi ley Esta fue otra materia a hacer Flow music Los nuevos grandes On el flow Valdes The beat maker Classico My total in the house baby Dingy Yeah other el día Magirlah Parál fear De Compu Ar No Or Tuo Gracias por ver el video